Tranque la ceniza en la invernada Se llama sitio Tranque la ceniza en la invernada porque corresponde precisamente a dos embalses artificiales que están localizados en la parte alta del paraíso en realidad en el límite localidad de Placid Aquí vemos algunos aspectos de la biodiversidad que son posibles de rescatar que nosotros como investigadores empezamos a observar Fauna Acá tenemos Cisnes de cuello negro, gracias por dar la frase Cisnes de cuello negro En segundo lugar, arqueología Sitios arqueológicos asociados a piedras tacitas A los menos 13 grupos de piedras tacitas Fauna, desde el punto de vista de los batrasos En este caso, una rana grande chilena que fue fotografiada antes de que la llevaran a la olla para comérsela ¿Ya? No, en serio Una rana, ustedes saben que este tamaño se alcanza a los 20 años aproximadamente Y la rana chilena está en categoría de vulnerabilidad Y por otra parte, también Se constituye, hay toda una valoración Del punto de vista intangible Esta zona Desde El principio del siglo XIX Que se utiliza como espacio de ocio De la aristocracia de ese momento Por lo menos el registro solamente de la aristocracia Es probable que Sea un área de ocio De los grupos populares también A eso Lo llamamos objetos de conservación Y entendemos que ¿Qué son los objetos de conservación? Son aquellos elementos naturales y culturales Que se entienden debiesen ser conservados y protegidos Para que La biodiversidad Pueda, cierto, mantenerse en la condición A lo menos de la línea base Y nosotros También incluimos Un objeto de conservación inmaterial ¿Cuál es ese objeto de conservación inmaterial? Es la memoria colectiva Que tienen los habitantes Del entorno De este espacio Que Le otorgan Un valor Porque En ellos Ellos En su infancia En su juventud O durante toda su vida Utilizaron este espacio Con ciertos fines Tiene un valor paisajístico También Una belleza escénica Valor científico Y valor recreativo Además este valor recreativo Demostrado De carácter histórico En particular Aquí lo que interesa Es mantener Además de los sitios arqueológicos Y del sistema ecológico De los embalses Que están Definidos por la fauna Y por la flora Lo importante Es mantener Tanto La cuenca de captación De los embalses Hay que protegerla Porque allí se capta el agua En el agua El centro está en el agua Y el sistema De acumulación Y canalización De los embalses Fíjense que encontramos Que los embalses Habían antecedentes históricos De uno de los embalses El embalse de las cenizas Que fue construido Para dotar de agua A la ciudad de Valparaíso Todo lo que es Plasilla Se constituye En la antesala En la parte posterior De lo que es El desarrollo de Valparaíso Y Entonces esto Constituye En los objetos De conservación Bueno Ya decía Los embalses Fíjense que están A una distancia Muy cercana A la ciudad de Valparaíso Está A unos Cinco kilómetros Aproximadamente Desde Plasilla Y Este Plasilla Perdón Y entre los tranques Y Valparaíso No deben haber Más de Veinte kilómetros De distancia Entonces estamos hablando De un espacio Metropolitano De una periferia Metropolitana Que tiene una serie De características Ambientales Que les quiero Mostrar Voy a avanzar Ciertos aspectos Ahí pueden apreciar El aspecto paisajístico También Ah Y les decía Que uno solo De uno solo Se tienen antecedentes Históricos No sabemos No hay antecedentes O no encontramos Antecedentes Históricos Del embalse De la ceniza Parece ser Un embalse Mucho más antiguo Y construido Con fines Agrícolas Y no con fines De obtener agua De aquí Probablemente De aquí De hecho El concepto Perdón El ser la ceniza Es la invernada El concepto De la invernada Alguien Vive en algún lugar Y asocia O sabe De lo que es La invernada En términos ganaderos En términos ganaderos La invernada Es La bajada Del ganado En el invierno A un nivel Donde nos llega La nieve Para que pueda Pactar Con seguridad Y la veranada Es precisamente En verano Se sube más alto A los andales Para poder aprovechar El pacto Luego de El atletimiento De las mineras Bueno Hay un tema ahí Agrícolas Ganaderos Importantes Cobertura De suero Acá Marco Como le interesa El tema De esta cita Tiene conocimiento De este espacio Fundamentalmente Si uno acude A una fuente Ojo La fuente Es Conaj Miren lo que es Conaj Que hay aquí Bosque Y en realidad En la Que es Lo que hay aquí Es un cultivo Forestal Que puede En el desarrollo Futuro Ir a generar Unas condiciones De bosque Pero en realidad Son cultivos Forestal Ahí se observa El cuerpo De agua En un momento Determinado Y pradera O matorral En realidad En el área De inundación Que está sin agua En este momento Que se toma La fotografía Perdón La imagen satelital Que dio Origen A este espacio Y el límite Acá Es una cuenca Que nosotros Hemos Dibujado En base A imagen satelital Y también El reconocimiento En terreno Ahora Las cosas Más Interesantes Tienen que ver Con La generación De líneas De base ¿Qué es la línea De base Es una medición A partir De la cual Se va a comenzar A medir En el futuro Y tomar decisiones Respecto a Manejos Para la conservación Y la línea Base De agua Que mostró Una serie De parámetros Una veintena De parámetros De esta De ambos Tranques Aquí está La ceniza De invernada Muestra En este caso Valores de sólido Suspendido Muy altos Para una Condición Más bien Natural Y Aquí el Resultado Es que Se constituye Una Un agua De muy buena Calidad Adecuada Para la protección Y conservación De las comunidades Acuáticas Es decir Tiene un nivel De limpieza Tal Que permite Es decir Que es de alta calidad Hicimos también Un levantamiento De antecedentes De flora Y se encontraron Mínimo 74 Especies de flora Tanto a nivel De información secundaria Como también De levantamiento De terreno Y no se detectaron Flora En categorías De conservación Es decir Que no se detectaron Aquellas Que están En alguna Categoría De peligro De vulnerabilidad Una cosa Muy importante De entender En Chile Respecto a la Biodiversidad Y creo que Venía ahí Una Una diapositiva Acá Acerca Acerca Chile En esta En este continente Emergido Único Original Estaba localizado En términos Lo que se cree En términos teóricos De reconstrucción Estaba localizado En un extremo Del continente Influenciado Por las condiciones Marinas Es decir Una condición Más o menos Permanente Y eso dio origen A que Las especies Que se desarrollaban Acá Son especies Únicas Adaptadas Solamente Estas condiciones Y luego Se separan Y Chile Más encima Además de separarse Se levanta La cordillera De los Andes Hay un doble nivel De aislamiento De las De las especies De flora Y de fauna Por lo tanto Chile no tiene Mucha diversidad Biológica Como lo tiene Ecuador Tiene pocas especies A eso me refiero Un número de especies Pero el número De especies Que posee Chile La mayoría Son endémicas Solamente Se van a encontrar Y se desarrollaron A lo largo De la historia geológica O de la historia natural En esta zona Entonces Por ejemplo Las lagartijas Que cuando niños No sé si ustedes Lo hacían Las perseguían O le cortaban La cola Etcétera Son especies Endémicas Con nivel De vulnerabilidad Alto Y eso Yo no lo sabía Cuando era niño Y probablemente Tampoco ustedes Lo sepan Pero es flora Exclusivamente chilena La fauna En este caso Es exclusivamente chilena Salvo de paréntesis Para precisamente Mostrarles Yo creo que agradece El término de flora Si bien es cierto No está en categoría De conservación La flora El 34% De las especies Son endémicas De Chile De esta zona central Y el 39% Son nativas Es decir Se puede encontrar O en la zona central De Chile O en Argentina O en América Por lo tanto Estamos hablando De un espacio Que está A menos de 20 kilómetros De la ciudad De Valparaíso En la metrópolis Con unas condiciones De originalidad Desde el punto de vista De la flora En este caso Altísima Con una riqueza ¿Cierto? Por este nivel De endemismo Sin embargo No está exento De cierto peligro Es decir Hay un porcentaje De un 23% De vegetación Que ha sido Introducida Desde el exterior Y que En otros lugares Si no hay Procesos de gestión Tiende a expandirse Bueno Aquí hay Algunos Endemismos Como Peumo El tabaco El diablo El arayán El poldo Que solamente Se encuentran En esta zona De Chile Una cosa También importante Cuando ustedes Dirijan O participen De investigaciones Sobre De líneas bases La investigadora Se encuentra Que hay A lo menos Estas tres Tipologías Y muchas veces La tipología Probablemente Del agua No es estudio Cuanto Estamos Con la presencia De De tal De tal De tal De tal